Entonces, la obra esta está vinculada a la obra que vimos anteriormente, que es el cupí de tierra, y que es una versión totalmente nueva esta que hice. Pero esta obra está, digamos, basada en toda una serie de cajas que están vinculadas con las cajas de familia, donde se guardan fotos, cajas de antiguos bombones, preciosas cajas que a veces se estropean con las fotos que le ponen adentro de la familia. Pero también con los relicarios, los relicarios en general de las iglesias cristianas y también de los judeocristianos, que guardan trozos de un santo, muchas veces del cuerpo del santo y muchas veces trozos de la ropa. En este caso es el relicario del Monte Criollo. Y estas formas vegetales provienen de árboles que tienen 200 y 150 años de antigüedad. lo mismo que esta serie de ramas encapsuladas que existen allí, árboles muy antiguos, y que en parte yo los estoy como preservando para que se puedan, digamos, exhibir en un futuro. Esta obra fue de 1991 y estamos viéndola hoy, después de unos cuantos años, y en realidad se conserva muy bien. Ha sufrido distintos maltratamientos en el transcurso del tiempo, pero se sigue manteniendo. Y las maderas, que es lo más importante, son de maderas que pertenecieron a selvas extinguidas del Paraguay, que no existen más, y que se fueron recuperando. Las encontré en depósitos de la municipalidad de Montevideo, y allí me dieron, hablé anteriormente, una serie de ayudantes, carpinteros, que las recuperaron totalmente. Son bisagras también son medio. Bisagras de madera. Esta es toda una concepción que realicé anteriormente en cajas más chicas. Esta fue la primera vez que hice una caja grande. Y la idea es que se pueda cerrar. Creo que tenemos que cerrarla primero así. Bueno, la concebí bastante bien, me olvidé cómo era. Y entonces, digamos, se cierra el vicario y tiene dos aspectos. El otro es, está en el otro lado, que también guarda otra parte de un árbol, de un árbol muy antiguo. Pero, por ejemplo, todo esto me interesaba que se exhibiera. No hay ningún tipo de trabajo de maquinaria aquí. Por ejemplo, esto estaba cubierto con una pintura blanca muy fea. Y los ayudantes dijeron, no, no, eso se saca fácilmente. Ah, sí, ¿cómo? No tenemos herramienta. ¿Cómo que no? Agarraron una botella, la rompieron, y con el vidrio empezaron a arrancar, y en un minuto sacaron. Sacaron, y querían sacar todo, y yo les digo, no, no, dejen la textura esta que va a quedar muy linda para la pieza, ¿no? Lo único que tiene son estos tornillos de bronce, pero el resto todo es hecho de madera. Y esta pieza es una pieza del Monte Criollo, que me interesó la forma, y además logré rescatar una chapa con restos de alquitrán y restos de otros materiales, que me pareció el, digamos, el medio ambiente adecuado para esta pieza, ¿no? Esta se cierra de esta manera. Y hay, por ejemplo, una obra acá que está hecha con impresión de una corteza de árbol, que en realidad está muy vinculada a esta otra obra que vimos, ¿no? en relieve, y después del relieve está trabajada con grafito. Esta es la parte que me interesa destacar en esta serie de obras. Podemos ir para arriba ahora.